en el vídeo de hoy quiero abordar una serie de temas que han surgido a raíz de los tres últimos vídeos desde bueno este es un vídeo improvisado no tocaba y vamos a tratar en él pues algunas cuestiones muy rápidamente muy por encima pero quiero tocarlas como parasitación como guías maestros estas historias como implantes como torresiones y como todo esto afecta a tu vida te afecta y afecta a las personas con las que normalmente trabajo que es importante y te lo quiero plantear no desde el punto de vista de lo que yo creo sino siempre del punto de vista de que tú lo analices que no me creas a mí que tú piensas por ti mismo porque si tú eres capaz de analizarlo y pensar por ti mismo podrás lograr algo que es importante y es liberarte de las ataduras interiores las creencias son siempre tus ataduras y si tus creencias son simplemente tus creencias por buenas que tú creas que sean de tienda tal hola bienvenido bienvenida a mi canal vuelo la libertad muchas gracias por estar ahí y muchas gracias especialmente quiero darle hoy a las personas que me invitan ese café que cualquier persona puede hacer y no es por el tema del importe es porque valoro altamente ese detalle tomarse esa molestia esa señal de que mi trabajo es valorado esa forma es importante no tendrían por qué hacerlo de la misma forma que hay muchas personas que ven el vídeo y se molestan en dar un like bueno no pasa nada a cada uno elige no ahí tiene que haber un retorno siempre la energía yo te entrego algo y tú valoras sí si tienes que darle algo no y hoy otra cosa que me entregáis son los comentarios y los comentarios en el momento que hay un vídeo como el último y los anteriores que han preparado que es así más viral que se mueve más pues me hace sentir la necesidad de hablaros me hace sentir la necesidad de explicaros algo porque el vídeo que tocaba hoy no lo voy a publicar hasta la semana que viene es un vídeo que nos va a gustar porque yo me doy cuenta que lo que gusta es chachara chachara y hablar de cosas que no os van a cambiar nada porque porque estos vídeos que he hablado yo por ejemplo el último solo le va a cambiar algo a alguien que esté trabajando con sinceridad en su interior y no trabajáis con sinceridad no sé tú quizás tú sí pero en líneas generales no no lo hacéis entonces por qué digo que no lo hacéis porque mira no se puede escuchar un vídeo y preguntarme y esto me pasa muchas veces que 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 explique no sé qué cosa concreta y tenga que decir lo digo dentro del propio vídeo escucha no sé dónde estaba esa persona no sé qué estaba haciendo no tengo ni idea de escuchar lo paró y dijo voy a preguntar no escucha el vídeo entero es que me hace más pasado decirle incluso en el minuto tal está y es una cosa que me doy cuenta o bien una persona que me pregunta en otro vídeo algo muy conocido que es porque ciertas personas tienen éxito que hacen para tener éxito y porque yo no mira eso es una pregunta que he contestado muchas veces el que vea mis vídeos ya hemos oído responderlo es que es como un niño que pregunta por qué se tiene caramelos y yo no pues no lo sé por qué tiene caramelos y tú no pero cuando creces por ejemplo yo voy a gimnasio de forma regular yo no tengo el físico masivo de algunas personas y sé por qué solamente digamos dos vías para tener ese cuerpo masivo aparte del hecho de trabajar uno que empiezas a entrenar con 16 17 años cuando la testosterona está aquí arriba y la pillas entonces el cuerpo explota o bien que esa testosterona y todo lo que lleva aparejado te lo añades con la química pasa unos años yo cuando tenía 17 años me apunté a arterofilia pero no pude ni ir a la primera clase porque porque estaba estudiando la carrera música la estaba terminando junto a mis a mis estudios normales y no suspendí un solo año entonces era una cosa u otra por tanto mi cuerpo a menos que me tome chuches no podrá ser nunca así de masivo pero yo sé cuál es la cuestión y yo sé lo que hay y si tú no sabes por qué no tienes cierta vida mírate en el espejo mirate en el espejo qué es lo que estás haciendo que no deberías hacer o qué es aquello que deberías hacer y no haces no lo sé no lo sé repito qué es aquello que estás haciendo y no deberías hacer y qué es aquello que deberías hacer y no haces simple lo que pasa es que queremos que nos hueva es como el tema la reencarnación y entonces claro las personas creen que sentado en un sofá escuchándome a mí escuchando no sé quién o no sé cuántos les va a dar una clave mágica para llegar al momento y tal y le digan al ser de uno mira yo no quiero se ha explicado que eso va a ser una broma eso si lo haces es una broma se va a partir el pecho a reír contigo y sabes una cosa el mayor problema es la cantidad de mentiras que nos decimos a nosotros mismos yo me las he dicho toda mi vida me las he dicho y un día me di cuenta que no había entendido nada y por eso hice un vídeo que dice comprender e interpretar tú no comprendes nada crees comprender pero te voy a demostrar ahora enfrentándome contigo disgustando es que me da lo mismo que estás totalmente equivocado pero porque porque te mientes y mientras que te mientes y no pienses por ti mismo siempre serás un esclavo nunca será libre y qué te quiero decir con esto mira te quiero decir que por ejemplo me vienen ciertas personas con ciertas historias y un detalle ya sé lo que más es decir pero esto te lo explico al final es decir que como sé yo que yo tengo razón no te lo voy a decir ahora te lo voy a decir entonces me vienen personas por ejemplo con historias por ejemplo con el tema de guías y maestros pero a mí no me vienen cuando están totalmente convencidos me vienen cuando ya empiezan a tener que algo pasa y algo no encaja porque estos maestros estos guías y yo como lo he conocido como lo he vivido puedo hablar de ellos son maravillosos son inmensos y te dan un consuelo a la vida al dolor de vivir a una compañía brutal si es que el libro bueno lo puedo entender entonces a mí no me va a venir una persona cuando está en el en la cúspide de su convencimiento pero lo que yo dije en otro vídeo cuando me encontraba una persona así que está en la cúspide le digo enséñame tu vida y claro cuando te la tienes no bueno es que esto no tiene tanta importancia o sea no tiene tanta importancia que no tienes una relación de pareja decente no es que claro es mejor porque además así el sexo no sé qué como como que el sexo sí porque así tu energía interior es más elevada yo creo que me parto el pecho a reír y digo quién ha dicho esto y ve la cara de quien lo dice y quien lo dice no se ha comido una rosca decente en su vida si es hombre jamás ha visto enfrente con una tía buena o ha tenido que hacer el esfuerzo de verdad tenerla y si es una mujer vamos alguna vez quizás pudo pillar un hombre de estos de calidad eso que dicen oído un empotrador quizás si es que lo pilló pero siempre le mira las caras y dices no me extraña que digas que el sexo hay que reprimirlo lo mejor que puedes hacer es reprimirlo porque con esa cara por la que vas por el mundo con ese cuerpo mejor reprimelo porque te vas a llevar de gustos pero claro la persona no es que es mejor tal y te cuentan las historias no es que el dinero no sé qué y tú dices madre mía madre mía porque porque las mentiras nos dan consuelo todas esas personas no pasan no me vienen pero cuando me ha venido alguna y ha venido con temas ya que empieza a dudar como a mí me pasó una época que empieza de tener dudas porque claro ese ángel de la guarda y seguía le está diciendo eso estás haciendo muy bien estás creciendo estas dificultades son para tu bien porque tú estás evolucionando y la persona ya empieza a moscuearse porque siempre la misma cantinella en su vida no funciona como la mía que se fue a paseo y yo no busques a ese ángel no busques a ese guardián no busques el maestro que fue la cosa que apareció y luego hablaremos de ellos si acaso relacionándolo con otro tema que son por ejemplo las autorregresiones tema peligroso y el caso es que bueno pues cuando hay una persona y me ha pasado le digo estás segura que quieres mirar esto sí porque digo es que como te estés equivocando te va a costar muy caro qué quieres decir bueno yo te digo que bueno que todo lo que quieras porque porque yo respeto eso porque por ejemplo en el vídeo segundo vídeo sobre las experiencias cercanas a la muerte que digo que yo respeto la experiencia de estas personas pero es una interpretación totalmente errónea no han comprendido nada han interpretado en base a lo que bueno los batas blancas y toda esta gente que hace libros de esto y vídeos pues les cuento de acuerdo de bueno pues como la persona no piensa por sí misma pues caen esas historias no compara y bueno pues somos presos y qué pasa con la persona cuando te viene con esta historia de guías maestros seres de luz y se decide a trabajar en estados de expansión de la conciencia que tienen que hacerse acompañados porque sólo solamente vas a abundar en el diálogo interior en el programa que tienes que lo que sucede ahí pues te lo voy a decir lo que sucede y llegamos un momento yo le dejo se presenta esa entidad no hablo con ella simplemente noto el confort que tiene esa persona en esa entidad y me voy al punto de dolor que tiene esa persona en su vida y taca toco el punto vamos al origen del punto dolor y ahí es cuando puedes llevar a la persona por un proceso una metodología que no voy a predicar aquí porque hay mucho aprendiz de brujo y querían querrían copiarlo y se van a estrellar la conecto el intento conectar por menos que roce su energía su esencia lo más elevado y entonces le vuelve a llevar donde está o estaba ese esa entidad porque yo le separa uno de los otros para poder trabajar los separa para poder trabajar porque no puedes trabajar y en ese momento los sollozos son grandes en el momento el dolor es tremendo porque lo ha perdido todo durante años has estado a llegar y es un ejemplo y con los parásitos pues lo mismo la persona con su guía además a encontrar una justificación a su vida a encontrar una explicación a su dolor es por un mayor bien es por mi crecimiento y el del parásito pues porque ahí no puedo hacer nada porque le están parasitando claro es muy débil y es que claro los parásitos son muy fuertes y estas cosas bueno pues nada por lo mismo me acuerdo especialmente un caso por ejemplo que tuve hace dos o tres años con una persona persona por lo demás te dio excelente y con mucho coco muy inteligente y a veces las presiones inteligentes tienen más problemas que no son tan inteligentes cuidado porque están más aferradas a sus datos a su conocimiento y estábamos ahí estaba en regresión y de golpe la de esta persona hacer y claro yo me quedé y le preguntó qué está haciendo y dice que está destruyendo parásitos o entidades o cosas así claro internamente algo dentro de mí algo muy profundo le entró una carcajada porque me recordó a eso de ver al niño jugara y que se caen se mueren me muerto y luego seguro en el aventar y me pareció que estaban jugando con esta persona una forma bueno porque es que juegan es que juegan es que se lo pasan de miedo porque somos idiotas y entonces bueno pues no no intento razonar con la persona para qué voy a razonar lo que hago es lo mismo punto dolor o tocó el punto de lo vamos a situación volvemos a hacer el mismo proceso que hago siempre conectamos con su conciencia que es la única forma realmente contactar con su conciencia es la más poderosa no es decir no voy a mi sitio de luz y me conecto a sorradas yo lo he intentado y no funciona no funciona así no es el punto de más donde le puedes conectar a través de una técnica y una forma vale y luego ahora volvemos donde están esas entidades y la conclusión me lo dijo de que esas entidades no se acercaban no era imposible como un cerco de luz y no se acerca ni se van a acercar ni se van a acercar posible y que me pasa por ejemplo con otras casos esta persona por ejemplo esta persona u otra cualquiera con los parásitos como digo los parásitos también son utilidad tiene la utilidad de justificar que tu vida no es como tú quieres como decir al principio no porque tal y has encontrado una explicación esto es muy como decirte muy sutil pero muy auténtico y tenemos otro caso que también ha salido en el tema de comentarios a mí me ha llegado a pasar normalmente no trabajo en este tipo de personas porque tengo una entrevista previa siempre que lo hago gratuita simplemente porque es una forma de entregar ya algo pero para mí es necesario porque no quiero entrar a trabajar nunca con una persona sin haber hablado antes con él a veces hablas con la persona y te das cuenta de que no y por ejemplo las personas que vienen del tema de implantes y cosas por el estilo y a las abducciones normalmente no trabajo con ellas porque porque son irrecuperables prácticamente son irrecuperables y por qué te digo esto porque hay una serie de canales que curiosamente me enteré por una persona que ahí me han nombrado yo no sé qué pinto y que me nombre que están trabajando para la oscuridad sabiéndolo o no sabiéndolo porque te digo esto porque porque la persona llega a trabajar se sienta en el sofá cena el proceso que quiera y toma su móvil lo toma su tablet y empieza a ver vídeos sobre este tema y se empieza a programar en una ocasión una persona que hace regresiones me consultó sobre esto es una persona que tenía de esto todo dijo mira son muy pocas a las personas que han sufrido abducción física real pero la persona que ha subido una abducción física real no lo vas a saber hasta que no esté en regresión porque no lo recuerda simplemente tiene un trauma y demás y de golpe la aparecerá entonces sí que en ese caso en plena reacción estallará en la cara y será terrible porque porque esa persona efectivamente tiene esos implantes que no son más que sensores y opciones lo que sea y con sus cables a las máquinas y bueno normal ha tenido inducción y esto es así imagina o piensa simplemente la persona que está en un hospital con un montón de cables a los vales no es así pero son muy pocas son real pero son muy pocas en la población son muy pocas personas entonces no te vas a enterar pero si ya te viene con el tema de antes pregúntala si ha estado viendo vídeos de canales donde se hable de la abducción de los implantes de pipa papa y cien por cien que es así porque porque la persona se ha sentado a empezar a ver esto y de la misma forma que ves una película de terror antes de irte a la cama y luego soñar con eso o una película de lo que tú quieras y luego soñar con eso de superman y luego te ves volando en el sueño pero como actúo yo pues actúo de la misma manera me viene la persona que no me ha contado eso quiero que no me ha explicado porque hay personas que te engañan me han engañado muchas veces me engañan constantemente incluso a riesgo de bueno ciertas cosas porque la verdad te puedes arreglar a cosas que no son buenas mentiéndote porque además yo no necesito tener razón te digo sinceramente a mí me da lo mismo tener razón que me es indiferente sé las cosas que son y al final te diré por qué no pero el caso es que la persona llega y te dice no es que yo veo que aquí en el cuerpo tengo aquí una cosa tal como esa cosa a ver yo no le digo nunca que tiene que ver esa es la diferencia le digo dónde tiene que mirar no le digo mira esto porque uno de los errores que hacen tanto en parasitación abducción plantas y tal que cuando la persona se bloquea y tiene dificultades pues al final con la mejor voluntad ayudan porque me lo han hecho a mí yo me bloqueado y no he podido percibir una entidad y de pronto la persona muy conocida ha dicho pero bueno tiene forma de dragón de draco o tiene forma de insecto y digo la madre que te compró ya me la has liado porque es porque es capaz de hacer una transferencia yo con una persona se me bloquea busco 50.000 vueltas pero no le digo nunca lo que tiene que ver le pregunto que está observando y le indico hacia dónde mirar estamos locos bueno pues esta persona me viene empieza a decir esto y empieza a sacar toda una imaginaría toda una grabación como las experiencias cercanas a la muerte que como digo es una interpretación no es una comprensión como el de los seres de luz que nunca se ha preguntado cómo sabes que eso es de verdad cierto porque lo quiero decir ahora entre un paréntesis que no he dicho antes cuando tienes un guía pregúntate cómo lo sabes no por lo que me hace sentir eso lo escuchado pero tú eres idiota pregunto no no con cariño pero te lo digo con cariño no te lo digo insultando pero tú eres idiota es que tú nunca te has enamorado y tan partido el corazón tú es que nunca has tenido negocios o has trabajado en algo y te han engañado y la persona que te ha engañado normalmente la persona que mejor parecía más buena parecía no ves a los políticos los mayores mentirosos que pueden existir y normalmente el 99,9% de ellos unos corruptos sin honor sin verdad todo una mentira enorme y qué cara tiene la mayoría de ellos bueno hay alguno como decimos en España que parece torrente torrente 2 y alguno parece el cromañón es cierto pero los que están ahí dirigiendo el cotarro y se han rodeado de esa esa piara tienen cara que te convence entonces si eso sucede en el mundo físico me vas a decir que en el mundo psíquico no te engañas volviendo al tema de implantes como digo todo es porque no piensas y el no pensar no analizar te dejas engañar y bueno me viene la persona y me dice que aquí y ya empieza a desarrollar otra serie de cosas y empiezo y me dice no es que esto aquí tenemos es un implante digo cómo se hace es un implante sí porque tiene forma no sé qué empieza y qué más tiene que va un cable a un no sé qué vale 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 y qué más tiene y bueno y quizás tiene alguno bueno yo lo acepto no lo discuto es su creencia y la acepto puto y lo mismo me ocupo del punto de dolor porque eso está ahí porque hay un punto de dolor es como he dicho siempre es tu puerta trasera abierta por donde entra todo tú ya te pueden desaparasitar mil veces mientras que tenga la puerta abierta trasera te van a entrar todos siempre todos los ladrones todo lo todo lo peor bueno y vamos al punto de dolor trabajamos el punto de dolor por supuesto yo me olvido de eso yo me olvido de eso y de pronto en el punto de dolor se va a una existencia donde ¡paf! aquí le metieron una puñalada de esta como hacían la gladiadura es que casi le entró el corazón pero no le llegó a entrar que se desangraban por dentro tuvo una agonía horrible le patearon le hicieron de todo y claro en cada lugar donde tiene esos implantes es donde la han estado golpeando y tú no se lo dices porque no se lo dices no se lo explicas tiene una agonía tremenda es horroroso y se queda marcado energéticamente y le llevas a ese mismo punto de conexión y le haces volver y entonces descubre que no hay nada de todo eso le han hecho una transferencia de una experiencia del pasado que ha dejado una huella energética en el cuerpo en el cuerpo psíquico si tú quieres en este caso pero que a veces llega en el cuerpo físico porque yo he trabajado con personas que tienen problemas de salud concreto muy concretos y cuando vas a una vida pasada te das cuenta que ahí hubo un trauma físico que estuvo latente en su vida presente hasta que otra cosa que no tiene nada que ver con eso hizo saltar aquella memoria y hoy tiene esa persona una afección física de acuerdo pero por una cosa del pasado no es porque de golpe estoy pensando una persona tenga en el ojo implante no tiene una herida del pasado energética y que ahí cuando tiene problemas a nivel emocional van a parar todos los golpes porque es el punto energético más débil de acuerdo y aquí te quiero hacer una reflexión yo a corrado malanga le estoy muy agradecido y todas las personas que trabajan conmigo le deben de estar agradecidos ¿por qué? porque yo leí sus libros hace ya bastantes años muchos años y entre la programación neurolingüística donde me apoyo y que analizando lo de corrado malanga encontré mi propio camino mi propio método pero inspirado por lo que decía comprendes no todo porque no estoy de acuerdo en todo ni muchísimo menos y no voy a entrar en eso ahora pero por lo que decía yo encontré ese camino para ayudar a las personas a conectar con eso con lo cual estoy totalmente agradecido pero creo que hay cosas en las que se colombian y te voy a hacer una simple pregunta tú piensa piensa por ti mismo piensa y serás libre piensa ¿para qué diablo en el mundo de la energía necesita alguien cables ¿para qué? o sea hace un siglo el propio Tesla estaba trabajando con transferir electricidad sin cables y ahora resulta que vamos a ponernos con cables en el campo etérico o en el campo espiritual también de verdad ¿para qué? yo te pregunto ¿para qué? ¿para qué? yo he trabajado con temas de energía tengo un vídeo que creo que es fundamental básico mira hago esto y yo puedo sentir la energía fluir porque he trabajado muchísimo y te digo una cosa no soy curandero no vengas buscando temas de esos porque yo no soy curandero pero he llegado a tener algún éxito importante sin saber muy bien cómo pero trabajando con energía con una determinada persona e incluso una sanación a nivel físico de una persona diagnosticada para tener una operación de cirugía con no con un médico cualquiera un médico experto y luego ese tema desapareció no soy curandero simplemente porque hay muchas personas aquí que de golpe tienen un éxito como este y ya se ponen el turbante no es que soy curandero o se ponen el turbante y dicen no soy vidente no yo ni soy vidente ni soy curandero pero sé que funciona funcionó porque por una serie de razones que no voy a explicar pero traje un cable tiré un cable con la persona para alimentar su energía para no hombre no no hombre no pero claro las personas que están ahí claro que para ellos es real como la ECM como el ser de luz como los parásitos es real pero todo es mental nada más que mental ya digo yo estoy muy agradecido al corrado pero hay cosas que que no hay cosas en sus libros que no pero tiene una cosa clave fundamental y que yo nunca he olvidado y he tenido presente todos y cada uno de los días cada una relación y lo dice al principio de los capítulos de uno de sus libros tened mucho cuidado con lo que hacéis con esto porque si no tenéis cuidado vais a crear psicóticos y ¿sabéis una cosa? lo están logrando sus seguidores con un éxito tremendo y lo digo por los que me vienen psicóticos ¿entiendes? tú no puedes alimentar la fantasía de un ser de luz tú no puedes alimentar la fantasía de un parásito que dice claro que ese parásito te está fastidiando la vida tú no puedes alimentar como persona que trabaja con esto nada de todo esto pero tú no puedes tampoco buscar excusas y seguirte mintiendo y porque te he dicho antes que yo creo que yo tengo razón creo creo que a lo mejor estoy equivocado tú me preguntas a mí por ejemplo si creo en la reencarnación pues no me queda más remedio que creer pero te juro una cosa te lo juro de verdad preferiría mil veces poder pensar poder creer realmente que yo voy a morir y voy a desaparecer me voy a volver en la nada y ¿sabes por qué? porque la mera posibilidad de imaginar que tenga que volver aquí para mí es mil veces peor que desaparecer en la nada y esto te muestra quién está desapegado de la vida y quién no y yo como un día me comentó una persona que pasó uno de mis vídeos a un grupito de estos me miró la cara el que dirige el grupito este tío con ese ego que tiene que se le ve el ego que pasa que porque no tengo como diría llados amadeo llados una panza porque realmente me gusta disfrutar de la vida de lo hermoso de la vida con mi pareja con todo lo que hay no soy espiritual ni tengo aspiraciones espirituales ni tengo nada o porque me cuido físicamente y voy a mi gimnasio ¿por qué? ¿entiendes? entonces yo a pesar de eso pues tengo que creer en la reclamación por lo que he visto pero preferiría mil veces lo contrario entonces yo siempre te hablo en base a lo que he observado no digo que tenga razón ¿y por qué creo que lo que yo estoy proponiendo ese punto dolor conectar y lograr iluminar la realidad eliminar la mentira funciona pues mira por una razón muy sencilla cuando alguien trabaja conmigo y viene conmigo quizás está en este nivel yo sé que si sigue mis indicaciones y si es capaz de desprenderse de todas sus historias cuando terminemos estará aquí estará aquí lo sé ¿por qué lo sé? porque lo he probado hasta el agotamiento sé que si no me hace caso incluso si no me hace caso y empieza aquí se quedará aquí no llegará aquí se quedará aquí ¿por qué? porque por ejemplo en relaciones hay personas que les cuesta mucho llegar y he descubierto que el miedo que tienen es porque parten todas ellas y lo he descubierto hace no mucho tiempo un par de años o tres porque todas parten cuando se acercan desde la vergüenza y la culpa quizás ellas no son conscientes de que sienten vergüenza y culpa la vibración más baja pero eso les induce al miedo ¿vergüenza y culpa por qué? te sientes atrapado en una vida que no sientes tuya repitiendo patrones sin saber por qué procrastinando débil o tal vez a pesar de que pueda parecer que todo te va bien sientes que te falta algo que necesitas ir más allá de dónde has llegado si es así sé que quieres sentirte con más fuerza energía voluntad ilusión alegría poder y capacidad de decidir pero quiero que sepas algo que ahora quizás no puedas creer tú ya posees todo eso en tu interior todo eso ya está dentro de ti solo que a lo largo de tu vida lo has olvidado llevo más de 20 años acompañando a personas como tú en este viaje y con herramientas de coaching programación neurolingüística PNL y regresiones al pasado desbloquearemos lo que ahora está oculto en tu inconsciente todo ese poder que vive en ti haz clic ahora y tendremos una entrevista totalmente gratuita para que puedas saber cómo descubrir el poder que ya está dentro de ti vergüenza y culpa por qué? pues a veces por cosas realmente que son poco muy poco muy poco beneficiosas yo no creo en el karma como elemento de definitorio de una reencarnación pero sí que creo que hay un equilibrio de energías en el universo y que por eso las entidades esas juras no mienten buscan ciertas cosas simplemente te engañan y por eso creo que que bueno esas entidades de luz lo tienen complicado con ciertas personas que saben que han infringido la ley de la justicia bueno hay un vídeo la ley de la justicia por cierto yo te dejo vídeos pero no vayas a ver ninguno y te digo que no lo dejo por placer ¿sabes? porque ya has visto que ni puñetero caso luego claro hacemos preguntas que están respondidas ahí pero tú no los veas pero bueno te lo digo la ley oculta de la justicia es clave también en esto y entonces ¿qué sucede? que a estas personas por ejemplo les cuesta mucho que las que están en vergüenza de culpa entraron en relación pero esa vergüenza de culpa como digo pueden ser por cosas de ese tipo y a veces simplemente es porque cuando tenía 25 años no fue capaz de plantarse con una persona ya fuese su pareja ya fuese su jefe y tuvo un acto de cobardía y ese acto de cobardía ha ido a lo largo de la vida aumentando e incrementándose entonces a nivel personal no hay nada especial la persona es normal tiene un trabajo normal una vida normal una familia normal aparentemente pero dentro de la persona sabe que hay algo que está muy mal y a estas personas les cuesta mucho entrar en regresión yo siempre he pensado que era el miedo y si es el miedo ¿a qué tienen miedo? a encontrarse con su propia realidad por eso te estás os estáis tú quizás no mintiendo constantemente porque la realidad es mucho más dura mucho más brutal mucho más inapelable que cualquier otra cosa cuando te encuentras con la realidad comprendes por qué ese otro triunfa y tú no ese otro tiene o esa otra el cuerpo que tú no tienes la vida que tú no tienes la pareja que tú no tienes no hay cosas que están ahí nada es por casualidad nada es un accidente entonces hay esa dificultad entonces quizás la persona como digo entra aquí y sola llega aquí pero luego hay un paso posterior que dejan de trabajar conmigo y están aquí o aquí y les he dado unas herramientas 8 de cada 10 por decir un número cuando pasan 6 meses vuelven a estar aquí igual igual con un añadido peor han vuelto a reafirmar un hábito el hábito de fracasar porque han vuelto a fracasar y porque han fracasado porque cuando hablo con ellas porque intento mantener una relación por una razón que veremos en los dos vídeos el próximo que no te va a gustar y el siguiente que va a anexo y es que cuando tú llevas en tu crecimiento personal y das un punto al final necesitas alguien que te ayude a cruzar ese punto por ejemplo en el entrenamiento físico tú puedes solo llegar a un punto pero si quieres pasar de ese punto llegar a ciertas marcas ciertas cosas necesitas ir a un profesional que te ayude a pasar ese punto pero pasado ese punto tú tienes que pasar tienes que mantener lo que ese profesional te ha enseñado tienes que mantenerlo tienes que cuidarlo bueno pues esto es lo mismo yo llego a este punto con esta persona o aquí y le entrego una serie de cosas y 6 meses después hablas con una persona y le preguntas y no está haciendo nada entonces si tuvo pues eso guías volverán los guías porque tiene la puerta trasera la está abriendo parásitos volverán implantes volverán y serán reales serán maldita mente reales por eso con las personas que han trajo conmigo siempre se lo digo siempre tienes mi email incluso tienes mi whatsapp pues sea urgente nunca nunca te resistas a preguntarme si me tienes que preguntar yo siempre estaré a la puerta abierta hay personas que me han contactado después de 6 años y ni me acordaba de la persona sinceramente han pasado 6 años y cuál ha sido mi actitud vale que necesitas pero no es que necesitas para cobrarles sino que necesitas en un email que es lo que te puedo decir que necesitas como me veis en comentarios que respondo a veces mucho más extensamente que la pregunta que me habéis hecho porque creo que esa respuesta es así entonces ¿por qué creo que lo mío simplemente funciona? ¿por qué? porque veo que las personas que están enganchadas a sus guías a sus parásitos a sus implantes a sus historias a sus deducciones las puedes y la he visto y me lo han confirmado ya mismas pues sacar de todo eso puedes puedes pero 6 meses después ya están igual que antes ¿por qué? porque no tienen unas herramientas no tienen un trabajo no tienen un punto de referencia como decir conectar con eso y decir bueno esto es conectar con ello muy bien pues ahora hay que mantenerlo no tienen ¿por qué? porque no cierras las puertas traseras y entonces las personas se siguen mintiendo se siguen engañando y si te sigues mintiendo y si te sigues engañando y no piensas por ti mismo no haces una reflexión pues nunca serás libre te repito como sabes que ese guía es auténtico ¿cómo lo sabes? ¿cómo sabes que realmente es bueno? ¿por lo que te dice? ¿o por lo que te quieras creer? ¿cómo sabes que ese parásitudo realmente tú te está pudiendo está ahí en ese rincón observándote? está en ese rincón observándote porque tú no estás conectado con tu energía ¿por qué sabes en un momento que todo eso cables cables en el mundo de energía virgen santa? flipo flipo es que alucino es que no me cabe en la mente ¿para qué? ¿para qué? para controlarte emocionalmente y el último que me quedaba de decir esto que es también y te voy a explicar también como el efecto que tiene llevamos ya mucho rato pero bueno es un tema que también se tocó autorregresiones mira yo hice submarinismo con bombona me saqué el título de submarinismo en su momento y una de las cosas que te enseñan en el primer día cuando haces inmersión es que al a tu compañero no le puedes perder de vista nunca tienes que estar más pendiente de él que de lo que tienes alrededor ¿por qué? porque puede significar la diferencia entre la vida y la muerte en regresiones no es tan dramático pero puede ser muy duro a mí en el año 2002 la persona que me estaba guiando en una regresión dando por sentado que la regresión había terminado pues se levantó se fue a poner unas velitas se fue no sé dónde y yo seguí en regresión y en ese momento entré en autorregresión y me entró una de estas entidades entró una de estas entidades porque tenía la puerta abierta es la mayor desgracia que te puedes imaginar que tuve pero esta persona estaba encantada ¿por qué? porque estaba enganchada con los ángeles héroes de luz y a una distancia como tres, cuatro metros en aquel salón un recipiente así de cristal estalló se apagaron tres de las siete velas que tenía puesta bueno aquello fue la explosión de energía es auténtico esto no te miento me da lo mismo si quieres que te mientes me da lo mismo entonces ahí la persona que estaba conmigo el acompañante haciéndose submarinismo pues despistó se despistó no lo está observando yo cuando trabajo a una persona no le quito el ojo una milésima de segundo ¿por qué? porque con esa experiencia si esta persona hubiese estado ahí y hubiese tenido conocimiento pues hubiese evitado eso entonces en autoregresiones puede pasar esto es difícil mira yo he hecho veintitantas regresiones más cerca de las treinta que de las veinte y autoregresiones he perdido la cuenta el número que hice y las autoregresiones nunca son nunca son no tiene la potencia no tiene la fuerza no tiene nada que tiene una regresión precisamente porque en regresión te vas a meter en cosas que no te vas a meter tú solo simplemente porque tu instinto interior te va a proteger en programación neurolingüística aprendemos que los recuerdos son falsos la mayoría de tus recuerdos nunca sucedieron son imaginerías y si sucedieron sucedieron como tú crees simplemente hay una interpretación interpretación comprensión como siempre y lo más importante y lo más grave no tienes ni idea esos que realmente te marcaron porque porque fueron los más traumatizantes y tu mente que es muy inteligente y que quiere protegerte los tapa entonces qué pasa a mí me han venido personas en autoregresiones que hacen autoregresiones y ha habido las dos cosas unas se ha confirmado lo que sus visiones habían tenido pero hemos ido mucho más profundamente ahí donde no te podías meter ahí donde en esa vida pasada se generó ese trauma ese problema que está limitando su vida ahí solito no te vas a meter y si ves que has tenido una muerte de determinada manera no la vas a poder no vas a poderla experimentar porque es muy duro ni tampoco me diga nadie que es que con la consciencia te conectas vamos a ver tú te crees mira llevo más de 30 años estamos haciendo meditación perdón y yo sé que yo no me conecto con la consciencia cuando yo quiero me conozco me conecto cuando se dan esas circunstancias propicias y ¿cómo sé que me conecto con la consciencia? porque normalmente me llevo un disgusto sí cuando me conecto con la consciencia no es como cuando los seres de luz que te empiezan a decir cosas complacientes no de tazca te dice algo madre mía a veces son cosas buenas que te ayudan a seguir avanzando en tu vida hace dos semanas me pasó una cosa frente a un problema una situación que tengo ahora mismo y fue maravilloso pero me cambió fue maravilloso pero me lo cambió pasó de un estado de una forma a otro totalmente o sea que le dio la vuelta que siempre te lo digo entonces no te hagas ilusiones que nadie se haga ilusiones ponerse en regresión y dice no conecto con mi consciencia mira no porque yo he trabajado con personas en regresión y después de seis regresiones no he conseguido que conectara su conciencia a ese punto de arriba y no he podido enfrentarle con ciertas cosas porque no se me ocurre enfrentar a una persona que no está conectada con ciertas cosas no estoy loco el daño que puede suceder es tremendo le puedes crear eso como decía corrado un psicótico no se me ocurre si es que lo he dicho cuando no estás en contacto lo dijo en un vídeo cuando no estás en contacto con esto intentas tocar esas entidades las que sean las que se te han parecido intentas tocar esos cables lo que sea y pegan calambre te pegan calambre la única por qué porque es una parte de una energía si es que lo dije en otro vídeo hablando sobre los espacios entre vidas de michael newton y corrado de dónde sale todo eso cómo sale es algo realmente es energético pero es tangible y mira yo hace poco tuve que trabajar un tema tema muy delicado tema relacionado con lo que decía como menciona persona que había que lo había visto en expedientes si x el black goo esa materia negra de la que habla el misterio de licena que está lleno de errores por ejemplo históricos pero tanto la historia oficial como no oficial yo ese libro es muy tiene cosas muy interesantes pero cuidado que además quieren generar un culto con ella y a mí eso no me gusta pero habla del alquitrán habla de ello hay un yacimiento te dejo en descripciones un enlace porque no quiero dejar todo aquí porque te vas a ir a ello a curiosear y te lo voy a dejar abajo hay un sitio en un yacimiento arqueológico egipcio donde un recipiente que encontraron tapadísimo con bloques inmensos ya se encontraron la materia esta negra y es algo que yo he observado por primera vez en el año 2003 en una regresión mía y es algo que desde hace unos años esta parte porque claro esto vas profundizando hay temas que son delicados ha empezado a aparecer entonces últimamente apareció mucho y quise trabajar con ello quise conocerlo pero yo no puedo hacer experimentos con las personas no puedo pero puedo experimentar conmigo mismo sobre todo porque yo ya he tenido contacto con eso entonces ¿qué pasa? he tenido que buscar una persona para que me ayudara a hacer una regresión y ha sido una suerte porque he podido trabajar una persona que ha trabajado conmigo que venía de una escuela bueno el tema de guías, maestros y tal pero que todo eso se ha podido limpiar fue muy complicado fue muy duro pero se limpió y bueno pues me ayudó y yo pude hacer esa inmersión ese submarinismo con esta persona porque es una zona difícil sabía cómo ayudarme a conectar con esa protección solamente te puedes enfrentar a lo más oscuro si tienes una claridad y clara conexión con lo más elevado si no es imposible y bueno pues se pudo trabajar porque yo lo había intentado por mi cuenta en autoregresión lógicamente lo primero lo pruebas pero claro como yo he hecho tantas regresiones a mí mismo y a otros pero sobre todo a mí mismo y sé lo que son otras regresiones noto cuando de golpe te encuentras en situaciones y notas que hay y dices uff no aquí no en esta cueva no me voy a meter solo porque porque no porque tengo la experiencia y sé que no que hay que ser respetuoso con tu enemigo hay que ser respetuoso no hay que perderle el respeto a todo esto porque entonces tienes peligro entonces le te digo tampoco pero bueno si te quieres contar mentiras y pensar que tú puedes hacer la escalada de la himalaya tú solito con zapatillas y chándal pues hazlo bien y que tengas la suerte de que no te tropiezas como yo me tropecé con una entidad en su momento que te abrace con un amor tremendo con un poder tremendo y que tú realmente pues no puedas evitar como me ha pasado con personas con las que ha trabajado pues que se dejen abrazar por eso y en ese momento que yo lo he visto le decía bueno apártate vamos a tu punto dolor vamos a trabajar y luego cuando vuelven se dan cuenta de la estafa que era quería hablarte de esto este vídeo no correspondía te lo digo verdad este vídeo no atiene subtítulos le pondré algo de música seguro pero no lo voy a corregir me da lo mismo te puede gustar no te puede gustar pero es que te estoy hablando desde y no sé que el tiempo que llevo hablando me da lo mismo si te gusta como si no te gusta me es indiferente porque yo nunca he buscado gustarte yo nunca he buscado agradarte yo simplemente he buscado como dice mi primer libro bueno segundo en realidad primer libro sobre estos temas que es vuelo a la libertad yo simplemente he buscado que tú tengas más libertad pero tú nunca vas a ser libre mientras que tu coco este plagado de creencias que sí que me puede decir no pues yo lo creo porque lo he vivido claro la CCM lo ha vivido claro el que viene con su guía su maestro también lo ha vivido claro el que tiene el parásito lo está viendo ahí claro pero es real te pregunto si es real si es real que en el mundo de la energía necesiten cables en el mundo físico bueno ya te digo Tesla no lo necesitaba con la forma de necesitarlo pero realmente yo te pregunto realmente pues deja de mentirte para mí te estás mentiendo de acuerdo pero respeto 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 la persona que tiene una CM y bueno está ahí respeto y por qué porque sabes por qué respeto por una sencilla razón porque es que me da lo mismo porque al final de mes nada de todo eso va a pagar mis facturas soy práctico ya te dije que venían del mundo de la empresa te lo dije en ese vídeo sobre cómo llegué yo a regresiones que está ahí en mi canal en fin nada más por hoy muchas gracias espero que esto pueda ayudarte te repito deja de mentirte a ti mismo déjate engañarte utiliza tu mente piensa piensa vacíala de estas cosas que son inútiles y avanza en tu vida y es la única forma de avanzar así que nada más por hoy muchas gracias por estar ahí un saludo y hasta siempre adiós no 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 no